Zaira María Teresa, nos vamos a saludarlo a Gonzalo Goyechea, el presidente de la comuna. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda todo el equipo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, imagino que estarás siguiendo atento también, ¿no? Todo lo que viene pasando con el cierre de listas y demás. Sí, realmente, bueno, estamos en las últimas horas y no solamente para lo que respecta a las elecciones presidenciales, sino que para diputados nacionales también y, obviamente, algunas provincias para senadores. Así es, así es. Bueno, imagino que el nombre de Guado de Pedro te debe cerrar, debe ser una alternativa que te gusta acompañar. Sí, me parece una alternativa muy válida, me parece que es necesario un recambio generacional, me parece que Guado es, bueno, es una persona joven y que realmente demostró al frente del Ministerio del Interior su capacidad de gestión con un montón de tensiones que ha habido dentro de nuestro espacio. Y él realmente supo conversar con diferentes sectores. Y, bueno, me parece que es lo que se viene, que me parece que viene una camada, una generación nueva en la que puede hablar con diferentes sectores y es lo que necesitamos. Bien. Ya vamos a charlar algunos temas puntuales de la localidad porque era el argumento para esta entrevista, pero ya que entramos por la política, te consulto un par de cuestiones más, sé que no tenés problema. Porque, además, fuiste uno de los impulsores contra un grupo de presidentes comunales en su momento de que Marcelo Lewandowski sea finalmente candidato a gobernador. ¿Cómo estás viendo la campaña? Digo, todavía no vino al sur, o acá la región todavía no estuvo Lewandowski, ¿no? Como en campaña. No, Marcelo pensaba ir el 16 y el 17 de la semana pasada y justo se vio esta foto entre los cuatro candidatos, las fórmulas de nuestro frente, como para demostrar que había más allá de algunas disidencias y por eso utilizamos las PASO para definir quién es el candidato que tiene que pasar a las generales, pero que hay una unión entre las cuatro fórmulas y que las PASO van a ser de mucho respeto. Así que, bueno, pensaba venir el 16 y el 17, se suspendió, así que es muy probable que venga la semana que viene, no, la siguiente, la primera semana de julio que ande por el Departamento General López. Y, bueno, en lo puntual, sí, fuimos un grupo de presidentes comunales que la fórmula Marcelo Lewandowski y Silvina Franas era la más indicada, la más competitiva. Y, bueno, con respecto a la campaña, sinceramente lo vemos con preocupación, con preocupación porque, bueno, sabíamos que lo apuntalábamos un grupo de presidentes comunales y lo que implicaba, sabemos que tenemos la mejor fórmula, sabemos que tenemos los mejores candidatos, pero sabemos que tenemos muy pocos recursos, muy pocos recursos los supimos ese viernes 12 de mayo cuando estuvimos trabajando contra Reloj para llegar a un entendimiento con nuestro gobernador Omar Perotti, pero, bueno, sabíamos que íbamos a tener muy pocos recursos, está siendo así, estamos haciendo la campaña como podemos, con mucha caminata, con mucho andar, con mucho recorrido, y sabemos que, bueno, que enfrente, no de nuestro espacio, sino en otro espacio, es llamativo la cantidad de recursos que disponen, es muy llamativo, tres años de campaña, tres años de campaña, y realmente, cada, una vez que uno intenta hacer un pasacalle, a ver Gonzalo, se nos perdió, se nos perdió el audio, ahí está, 500 pesos para un pasacalle, 800 pesos para un columnero, vos decís, che, y esta gente, ¿cómo hace? ¿De dónde ha sacado tanto, tanto dinero, pero tanto dinero? Pero bueno, es un problema, que indudablemente, lo han solucionado, espero que sea, de la forma que corresponda, y que no estén ingresando dinero, por fuera, por fuera de un sector, y que después haya que pagar esos favores. Nosotros, vamos a seguir con la campaña, con los pocos recursos que tenemos, y bueno, con la convicción, de que Marcelo y Silvina, son los más, los más indicados. Ahora, lo que llama la atención Gonzalo, es que ahí hubo un acuerdo, con el gobernador Perotti, claramente, Lewandowski termina siendo, el candidato del oficialismo, el candidato, que acompaña al gobernador, pero, pero Perotti está casi ausente de la campaña, digo, no nos hemos visto juntos, casi nunca. Sí, han estado juntos, en algunos eventos, en algunas inauguraciones, en algunas licitaciones, y es cierto, y también es preocupante, a ver, las elecciones en el sistema que tenemos, en la provincia de Santa Fe, por boleta única, cada categoría, es como una elección diferente, ¿no es cierto? O sea, no provoca rastre, acá vamos a elegir, gobernador, vamos a elegir senadores, una lista de diputados, intendentes, y concejales, y es como que cada, como que cada categoría, es una elección totalmente diferente, pero bueno, creo que es un error, de nuestro espacio, haber dividido, las campañas, a mí me parece, que hay muchísimas cosas, pero, la cantidad de gobernadoras, que ha habido en nuestra provincia, en estos años de Omar Perotti, no tiene comparación, con los, al menos, con la última década, para tomar una referencia, y a mí me parece, que tendríamos que estar, uniendo esfuerzo, en cuanto a la campaña, y no está ocurriendo así, yo no tengo ninguna duda, que después de las pasos, esto se va a reacomodar, sería una pena, que así no lo fuese. Bien, bueno, donde está mucho más tranquila, la cuestión electoral, es ahí en María Teresa, no tenés problema, no tenés rival, nuevamente, de todos modos, trabajando, y con varias cuestiones, que están encarando, como el tema ahora, de este playón deportivo. Sí, como en el año 21, no tenemos una lista de oposición, eso también, bueno, la verdad, no lo voy a andar negando, es sumamente cómodo, y, pero, bueno, nos obliga, a tener una, una, gran, gran, ser muy responsables, estamos obligados, a eso, y bueno, la idea es, seguir gestionando, no pensamos, no estamos haciendo campaña, en lo local, no pensamos hacer campaña, en lo local, nuestra campaña, es el trabajo cotidiano, y seguir, y seguir gestionando, y seguir trabajando, y bueno, dentro de esta, de estas diferentes gestiones, que hemos hecho, ya hemos terminado, un playón deportivo, en la calle 12, y en la calle 11, para los que se ubican, en María Teresa, está detrás de la cancha, del club esportivo, bien, es un playón, que lo hicimos, con fondo del Ministerio, de desarrollo, de nación, y, pero, no es un playón suelto, eso, va enganchado, a un, a un esquema, de, puesta en valor, de un, de un barrio, que para nosotros, era el barrio, más postergado, el que menos servicio, tenía, y bueno, ahí, con recursos locales, nacionales, y provinciales, aprovechando, el programa, del, del plan incluir, de la provincia, eh, que, a diferencia, eh, Omar Perotti hizo, hace un par de años, eh, amplió, el plan Abre, el plan Abre, era un, un plan para, para las grandes ciudades, de la provincia, de Santa Fe, para urbanizar, eh, barrios, de las grandes ciudades, lo que hizo, el gobernador, es que, eh, esos recursos, lleguen, a los 365 localidades, eh, de nuestra provincia, nosotros, con el plan incluir, elegimos, justamente, el pueblo viejo, un barrio, el más postergado, el que tenía cunetas, el que no tenía, tenía mala iluminación, el que tenía mucho descampado, tenía calles de tierra, entonces, bueno, lo que hicimos, es justamente, hacer una, un, un espacio verde, cordón cuneta, consolidado, eh, wifi libre, en ese lugar, se están construyendo, eh, trece, trece viviendas, y bueno, es muy significativo, eh, que, como es, para, para todos los chicos, y todas las chicas, de ese, de ese barrio, eh, que puedan tener, un espacio, verde, para, para disfrutar, y para hacer, eh, diferentes ejercicios, y deporte. Así que, ya está en funcionamiento, a pleno. Ya está en funcionamiento, no esperamos ninguna inauguración. Bien. Eh, ese lugar, ese predio, consta de un playón deportivo, obviamente iluminado, con mobiliarios urbanos, se puede jugar al fútbol, al básquet, al voley, al lado hicimos un frontón, eh, un frontón peruano, el frontón peruano, es una especie, una mezcla de tenis, con la pelota paleta, justamente, hay un benadense, que, eh, el guille Osorio, sí, que es, eh, medalla de plata, así es, en los, en los Juegos Olímpicos, en este, en este deporte. Frontenis. Así que, tenemos eso, un par de, un, hay baños públicos, eh, y, y bueno, eh, te puedo asegurar que es impresionante, cómo, cómo cambió la vida de sus vecinos, y de las vecinas que vivían en ese, en ese sector, y obviamente, no esperamos la inauguración, eh, en cuanto estuvo el, el, el playón, se habilitó, eh, se prenden las luces, eh, y, y los chicos lo disfrutan, y no tienen que esperar a, a ningún acto inaugural. Bien. Me encanta. Y por otro lado, están con temas viviendas también. Sí, justamente en ese mismo, en ese mismo predio, en esa misma manzana, se están construyendo 13 viviendas, que ya están en un 60, en un 60%, y bueno, eh, en esta, en estos 15 días, eh, en otro, en otro barrio, eh, se está por empezar una obra con 37 viviendas, que se, que se licitó acá, unos cuatro meses atrás, así que bueno, la empresa, eh, ganadora de esa licitación, una empresa, Dismet, de Venado Tuerto, estaría empezando la semana que viene, eh, o la siguiente, que la verdad, es muy significativo, muy, muy válido para nosotros, porque hay una escasez de viviendas, no escapa a las medias que hay, eh, eh, en, en, en toda la provincia, en toda la nación, calculamos que hay un déficit de un 30% de, de vivienda, pero bueno, también, ya que estamos hablando de la vivienda, te cuento que a partir del primero de julio, largamos un, un nuevo, eh, un nuevo plan, desde, desde la comuna, eh, y es para salir de garantías solidarias, nosotros hicimos un relevamiento, ante la preocupación, de un montón de familias, que, eh, no tiene, eh, una vivienda digna, y ni siquiera tiene la posibilidad de alquilar, en María Teresa, una localidad de 4.500 habitantes, al, eh, tuvimos como resultado del relevamiento, que hay 70 familias que están buscando viviendas para alquilar, y que no consiguen, por otro lado, el mismo relevamiento, determinó que hay 50 viviendas ociosas, desocupadas, que están a la venta, o que no se alquilan por diferentes motivos, entonces, como comuna, eh, nos tomamos el, el, el compromiso y el trabajo, de ver cómo ensamblábamos estas dos, estas dos situaciones, entonces, bueno, eh, vimos que mucha, muchos propietarios, no ponen sus viviendas en, en alquiler, por miedo, a que se vayan arruinando, a que el alquiler, que sacan en forma mensual, después, no le alcanza, para, eh, arreglar, cualquier problema que haya tenido la vivienda, entonces, bueno, lo que hicimos, es un programa, en el que, la comuna, sale de garantía solidaria, eh, le asegura, a ese propietario, a esa propietaria, que, eh, eh, al alquilar, su, su vivienda, va a tener totalmente seguro, con doble garantía, con la garantía, la garantía normal, del inquilino, de que va a, a cobrar, ese alquiler, ese alquiler, en forma mensual, como corresponde, pero además, la comuna, le garantiza, que cuando el inquilino se va, esa casa va a quedar, en óptimas condiciones, y si no, la comuna se hace cargo, es una forma, creemos, eh, y además, no pagaría, no pagaría, la tasa urbana, es otro, es otro beneficio, que otorgamos, es un, creemos, que es una política, como para facilitar, y, y que haya más viviendas, en María Teresa, eh, para, para ser habitada, por familias. Esto ya empezó, ya se puso en marcha, lo están lanzando ahora, ya tuvieron algún rebote. Lo estamos lanzando, ya nos juntamos con todas las inmobiliarias, ya se lo explicamos, y el lanzamiento es el día, el primero de julio, eh, y bueno, ahora lo estamos dando a conocer, pero ya está totalmente reglamentado, aceitado, y en María Teresa tenemos cuatro inmobiliarias, con las que ya estuvimos hablando, y ya están al tanto, ya tienen toda la información, y la reglamentación. Muy interesante esto, Gonzalo, porque digo, esto que estás contando, es un problema muy habitual, sobre todo en los pueblos, digo, que no hay casas para alquilar, pero que hay un montón de casas deshabitadas, es algo que se repite en cada localidad, donde uno consulta, se encuentra con esa situación, y a veces el Estado no sabe muy bien cómo intervenir, digamos, esta es una solución que aparece, ojalá que funcione bien, digo, pero a priori como muy interesante, y que puede modificar esa situación, ¿no? Sí, creemos, creemos que con este nuevo sistema, muchas de estas 50 viviendas que están ociosas, se van a poner en el mercado, para ser alquiladas, y creemos que, bueno, que nosotros desde el lugar que ocupamos, desde el Estado local, y tenemos que ser protagonistas, para resolver problemáticas que tiene la comunidad, obviamente, y venimos desde hace rato preocupados con la escasez de vivienda, así que, bueno, no hay que trabajar solamente en un eje, no hay que trabajar solamente en tratar de conseguir más viviendas para nuestro pueblo, calculá que en nuestra localidad hay aproximadamente 1.300 viviendas, o sea, que estamos hablando que si hay un déficit de un 30%, estarían faltando, hoy están faltando 400 viviendas, y estamos hablando que estamos construyendo 13 viviendas en un lugar, y que estamos, vamos a construir 37 viviendas en otra, y que van a estar dentro, recién dentro de un año, en el mientras tanto, y no nos tenemos que quedar con eso, y en el mientras tanto, bueno, tenemos que utilizar todo el ingenio, y todas las herramientas que tenemos desde la comuna, para solucionar estos problemas. Está muy bien, muy interesante. Y estas viviendas que se están construyendo, son con recursos provinciales, nacionales, ¿de dónde vienen los aportes? A ver, creo que no. No, si no escucho. A ver si te tenemos Gonzalo, si estás escuchando. Bueno, creo que lo hemos perdido. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si, ¿me escuchás Gonzalo? Ahí está, ahora sí. No, te decía, estas viviendas... Los perdí, los perdí. Ahí me escuchás. Sí, te escucho. Bien. No, te consultaba, las viviendas que se están construyendo, las que están en marcha, las que se proyecta iniciar en breve, es con recursos provinciales, nacionales, ¿qué tipo de programas son? Son con recursos nacionales. Bien. Los dos barrios, uno de 13 viviendas y el otro de 37, son con recursos nacionales, con intervención de la provincia, de la Secretaría de Vivienda de la provincia. Bien. Excelente, Gonzalo, ojalá que se puedan concretar en los plazos previstos y puedan hacerse realidad y dar respuesta a los vecinos, que es lo más importante siempre. Te agradecemos por estos minutos. No, los agradecidos somos nosotros desde María Teresa, y bueno, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Abrazo grande. Gonzalo Goyechea, presidente de la comuna de María Teresa, contándonos lo que, bueno, lo que están proyectando. Así. Gracias. Gracias.